Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra actividad asincrónica de Arte. Esta ya es la última semana del mes de abril, así que vamos a trabajar con mucho entusiasmo las actividades de hoy. ¡Comenzamos! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sección de La Pregunta del Millón, donde conoceremos algunas de sus preguntas sobre arte o acerca de música. Comenzaremos con las preguntas de arte y escucharemos la pregunta de... Sebastián González de Tercero C. Y Sebastián nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuánto cuesta la Mona Lisa? Muy interesante pregunta sobre esta magnífica obra de arte. La Mona Lisa o Gioconda, recordemos que fue pintada por Leonardo da Vinci hace muchísimos años. Se encuentra exhibida en el Museo de Le Bourree, creo que así se pronuncia, en París desde el año de 1797. Muchos expertos la consideran invaluable, quiere decir que es muy difícil calcular su valor. ¡Ha tenido más de 100 intentos de robo! Y para muchos es la obra de arte más famosa del mundo. Sin embargo, algunos especialistas han intentado determinar cuál podría ser el precio de la Mona Lisa. Y han llegado a la conclusión de que la Mona Lisa asciende al precio de... Para que se den una idea de cuánto puede ser ese dinero, con esa cantidad podríamos comprar casi dos veces toda la empresa de Disney. ¿Te imaginabas que fuera así de cara? Interesante pregunta de arte, ¿no creen? Vamos con la pregunta de músicos. A continuación escucharemos la pregunta de... José David Rodríguez de Tercero C. José David nos pregunta, ¿Daniel y Rocael Hurtado son hermanos? Déjenme contarles que la familia Hurtado ha sido fundamental en la historia de la marimba guatemalteca. Desde Sebastián Hurtado, quien creó la marimba de doble teclado. Su hermano Toribio y los hijos de ambos. Por varias generaciones continúa el legado familiar de la marimba. En una ocasión esta familia, con la dirección del maestro Mariano Valverde, crean la marimba Sebastián Hurtado e hijos. Fue una agrupación muy famosa a inicios del siglo XX. Tanto así, que el presidente de la época, Manuel Estrada Cabrera, la nombra la marimba centroamericana. A partir de las memorias de Jesús Hurtado, uno de los miembros fundadores de la Royal Marimba Band de los hermanos Hurtado, tenemos la siguiente fotografía. El pie de página de esta fotografía dice lo siguiente. Los hermanos Hurtado, los mayores, sentados de izquierda a derecha, Toribio, Daniel, Jesús y Gabriel Hurtado. Parados, en el mismo orden, sus hijos, Jacinto, Alfonso, Rocael y Gustavo Hurtado. Así que respondiendo a la pregunta de José David, no, no eran hermanos, eran padre e hijo. ¿Ya te esperabas esta respuesta? Muy bien chicos, y así es como llegamos al final de la pregunta del millón de esta semana. Recuerda que si quieres que tu pregunta sea contestada en una de estas actividades asincrónicas, tienes que enviarme un correo electrónico a la dirección que está apareciendo aquí abajo y será un gustazo contestar todas tus preguntas respecto a arte o respecto a música. Muy bien, continuamos con la clase de hoy y hasta la próxima semana. Ok, students of third grade, we are going to start with activities of Today of Arts. Today, we are going to learn how to draw something very important in the pictures. Today, we are going to learn how to draw the... The water. Pay attention to how to draw the water in the pictures, guys. Go. And when you finish, remember that you have to draw an example of the three types of water that we learned in the video today, right? As title, you are going to write water in the pictures, right? Start working, guys. Go. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!